Entonces, Cecilio Rodríguez Carranza es suegro, ¿cómo? Es cuñado de mi papá. ¿Cuñado de su papá? Sí, Rodríguez. Miri, Cecilio Rodríguez. Sí, porque Mari Rodríguez y Libra Rodríguez, me imagino que son de la casa de Cecilio Rodríguez, ¿verdad? ¿Serán sobrinos o tibes? No, no sé, no los conozco. Pero sí, a veces que no. Por ejemplo, yo ando rancho por rancho, de hecho no ando aquí, casi toda la República Mexicana. Yo ando casi toda la República, pero vieron un video que yo subí aquí y se emocionó porque vieron sus casitas que estaban solitas. Entonces le pregunta, dice, dígale que se le conoce a Cecilio Rodríguez Carranza o Antonio Nagra. ¿Por qué no va a conocer a Antonio Nagra? ¿O quién no lo conoció, verdad? Sí, nada más que ya está bien. Sí. Ah, ok. Libre. Pero esa señora, pues ellas ya viven en el Monterrey, ¿verdad? Sí, ya. Pero se acuerdan de su ranchito. Y créame. No, porque fuimos a Saltillo y vimos a mi papá que estaba aquí. Ahí está. Ah, usted es entrevistada. Sí, sí vio. Papá, ya usted quien lo entrevistó, dice, ¿por qué en Guayán Saltillo lo traen todos los que tienen celulares? Ay, Dios mío. Qué bonito es el rancho. Qué bonito es el rancho. Y no es nada malo, hombre. No es nada malo, este. Es algo bonito, ¿verdad? Bonito. Y créame lo que a veces la gente se enoja. Pero ahorita llegamos con el señor de la tienda. Y le dijimos, mire, nosotros a veces pasamos y filmamos, pero no es con otro fin. Sino para que los que no viven aquí o los que vivieron aquí, pues se den cuenta de la gente que todavía es el ranchito. Y pues eso, a mí la señora, la señora Librada y la señora Mari Rodríguez y la señora Librada, nos dieron para comprar unos bolitos y dijo, si va allá a Astillero, llévele a los niños de Astillero. Yo viví ahí, es una señora que vivió aquí. O sea, que sus papás vivieron aquí, ¿verdad? Una señora que es de aquí de Astillero, pero que ahora vive en Monterrey. Y que hace muchos años vino la boda, no sé cuántos años, ¿verdad? Pero que vio sus casitas que estaban solas y le dio nostalgia, ¿verdad? Mire, vénganse para la sombrita, vénganse. Vénganse. Cristo los ama, Cristo los ama. Dice la Biblia que los niños son de Cristo, aleluya. Y que dejen que los niños se acerquen a mí, dice, porque de ellos eres el reino de los cielos. Y nosotros no venimos a otra cosa, sino a bendecirlos, ¿verdad? A darles un dulcito y a decirles que tienen un Dios que los ama. Amén. Y que nos da mucho gusto estar aquí, mire. Nosotros somos de Saltillo. Nosotros somos de Saltillo, Coahuila. Y este, pues aquí les venimos a dar un dulcito, ¿verdad? Gracias a Lucero, a Londra, a Blanca, a todos los que nos apoyan, ¿verdad? Son todos los niños de aquí de Astillero. Sí, hay poquito. Pues denle a las mamás también, hermano. Gloria a Dios. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Son doce niños. Bueno. Pídenle a Dios, ¿sí? Que Dios nos siga dando vida y que nos sigan apoyando para poder venir a traerles zapatitos. Es más, les vamos a venir a hacer una piñata y les vamos a traer juguetitos, primero Dios. Porque, bueno, también, también les platico que mi mamá, mi mamá nació en ese ranchito. Ahí está, no sé, hay palmas altas. Mi mamá era de palmas altas y me da mucho gusto andar por acá y, pues, reciban esto, ¿verdad? Con una bendición de parte de Dios y de parte de mis hermanos en Cristo y, pues, que les agradecemos mucho que nos apoyen de esta manera para que ustedes sean bendecidos. ¿Qué les dicen a los hermanos que les dieron eso? ¿Qué se dice? Aleluya. Bueno, pues, hermanos, gracias. Aquí estamos con el astillero Coahuila y, pues, que Dios los bendiga y seguimos adelante.